En el país de la papa, Perú, yo no he visto el pan de papa. Así que te lo presento. Tiene trocitos de papa. ¿Ves? Pero es hecho de harina de... Es hecho con harina de papa. Ahora, si tú sabes, si hay un otro país que tiene pan de papa, escribe en los comentarios. Este es el famoso pan de papa, que en Alemania se llama pan. Este es el tofu. Vamos a ver cómo es por dentro. Es muy sano. Ahora, pruébalo. Es muy rico. Así que... Mmm. Fíjense.